La oportuna reacción de la patrulla del cuadrante de la estación de policía Ocaña en el mercado público logró la captura en flagrancia de una persona de 36 años quien agredía física y verbalmente a una señora de 79 años de edad, que resultó siendo la tía del victimario. Los uniformados iniciaron el proceso de judicialización de esta persona por el delito de violencia intrafamiliar. La captura se logró luego de la oportuna denuncia de la ciudadanía. En el plan Choque, quien la hace la paga construyendo seguridad en el municipio de Ocaña, se viene realizando planes contundentes en los diferentes barrios donde se tiene la captura de un ciudadano mayor de edad en la plaza de mercado. Por parte de la ciudadanía llega al requerimiento al centro automático de despacho, el cuadrante Cetralá, el cual al momento de llegar a este lugar se encontraba este ciudadano agrediendo a una mujer, el cual por parte del cuadrante se realiza el procedimiento de judicialización y se pone a disposición de la autoridad competente. La Policía Nacional invita a la comunidad a denunciar los casos de violencia intrafamiliar a la línea gratuita 155, donde las víctimas podrán recibir asesoría directamente de un experto y el acompañamiento durante el proceso de denuncia y la atención prioritaria. Este delito es recurrente en el municipio de Ocaña.